¿Puedo hablar contigo? Sí, claro, dime, ¿pásalo? Este viernes... Hola, Grace. Marco. Muchas sorpresas... Y le esperan a Nicolás. Nunca me había pasado algo así. Generalmente estos mareos devienen en periodos de gestación. ¿Gestación? ¿Quiere decir que... ¿Emilia está embarazada? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche en América.